Acto del 9 de julio del Colegio Informático San Juan de Vera. Bueno, solamente con la palabra libertad. Realmente este día para todos los argentinos es fundamental y nosotros como institución educativa debemos darle el valor que tiene el hecho de ser libres. No es fácil, realmente se piensa que ser libres es algo que es innato, pero no es así, día a día en cada acto, en cada hecho que llevemos a cabo tenemos que demostrar esa libertad. Y bueno, ¿y cómo lo festejamos? Con una gran fiesta que la hacemos en la Plaza 25 de Mayo, esta plaza tan significativa para todos los correntinos. Y van a estar los chicos del nivel inicial, los alumnos de la primaria, los del nivel secundario, y del turno mañana y del turno tarde, y toda la comunidad educativa del colegio. Y hoy aquellos que quieran disfrutar de esta fiesta, también los invitamos para que participen, ¿no es verdad? Libertad que se aprende en casa y se reafirma en la escuela. Sin duda, sin duda. Por eso te comentaba que en cada acto, en cada hecho de la vida cotidiana, uno demuestra ser libre, de la manera que piensa, de la manera en que resuelve sus situaciones. Uno está diciendo si pertenece a determinada fracción o resuelve y decide por su propio pensamiento, su propia creencia, que es lo fundamental. No dejarse llevar, sino ser libre. Linda época del año para hacer balance. Ya empiezan las vacaciones de invierno y ¿qué se cumplió? ¿Qué queda por hacer? Ah, bueno. Cumplimos muchísimo. Y siempre con los chicos queda mucho por hacer. Realmente este receso en esta época del año es fundamental. Los chicos vuelven a juntar energías, a pasar en familia, a estar juntos, para volver con más ímpetu para seguir aprendiendo. ¿No es verdad que es el fin de toda institución educativa? Poder enseñar y que los chicos lleven un bagaje de conocimientos que les permitan el día de mañana vivir, vivir en libertad.